Decirles que hoy estamos todos, muchos más de los que estamos acá, profundamente felices. ¡Suscríbete! 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 Decirles... Que es muy profundo el sentimiento de estar reunidos... ¡Suscríbete! ¡Felicidad! 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 Voy a hablar cuando podamos escucharnos, porque es preciso empezar a escucharnos. ¡Felicidad! Decirles que esa felicidad tiene que ver con un profundo reencuentro de muchos de nosotros, que hicimos muchos esfuerzos, muchos renunciamientos, pero que al final estamos todos juntos. Y además de estar todos los que venimos del mismo tronco juntos, estamos juntos con los socialistas, estamos juntos con los herederos del liberalismo republicano de Lisandro de la Torre, estamos juntos con muchos peronistas republicanos que gracias a Dios integran la lista del Acuerdo Cívico y Social. Estamos todos juntos, pero tenemos que ser muchos más, porque si queremos la Unión Nacional, es preciso abrir las puertas a todos para que haya Unión Nacional. No vinimos ni estamos para la nostalgia del pasado, estamos acá para que el futuro sea un nuevo 83 en la Argentina. No somos herederos históricos de un hecho que no va a suceder más, somos los responsables por la fe, por la esperanza, por la militancia y la convección de que la República, la justicia social y el desarrollo económico se queden a vivir para siempre en la Argentina. Quiero decirles que el tiempo de la dura resistencia a este régimen ha terminado. Que quizás en mi persona se simbolice la más dura, pero también persistente, lucha contra un régimen que nos llevaba al fascismo, al autoritarismo, a la injusticia social y al quiebre de las economías regionales y de todo el campo argentino. Que somos de aquellos que hemos defendido la República a una costa de tenernos que ir de nuestros respectivos partidos. Para salvar la República y para salvar las ideas de Alem, no para destruirlas. Pero qué es preciso iniciar hoy la tarea de una construcción política formidable para que un proyecto nacional, profundamente federal, profundamente republicano, pero profundamente libertario, igualitario, esté entre nosotros. Hay algo que es cierto, una gran mayoría del pueblo pobre de este país es peronista. Y nosotros amamos a ese pueblo pobre y amamos su identidad peronista. Pero venimos a decirle que vamos a llevar a cabo la justicia social, que no los vamos a traicionar y que la primera propuesta de este Parlamento, pero la primera propuesta de un futuro gobierno, es el ingreso ciudadano a la niñez. Porque allí donde hay droga y abandono, tiene que haber familia. Porque todos los hijos de la Argentina tienen derecho a comer en su casa, a comer en su casa, a tener la mejor escuela y a tener salud. Porque escucho por ahí que el Paco es malo porque llega a las clases medias. El Paco es malo porque llega a los más pobres. Nosotros podemos curar a nuestros hijos, las madres del conurbano no pueden curar a los suyos. Los que tuvimos todo, los que tuvimos comida, casa, familia, fe, universidad y estudios. Nosotros tenemos que abrirle la cárcel a nuestros hermanos pobres encerrados en el clientelismo político. No le pidamos a ellos que se liberen de las barreras. Nosotros hemos sido responsables por indiferencia, que ellos nunca hayan tenido esperanza. Pero también tenemos que pensar en la otra Argentina, la que quiere también mantenerse en la clase media. En la Argentina que tiene el derecho a ser próspera, educada. A la Argentina que quiere ver a sus hijos teniendo también casa, familia, trabajo, profesión. Y tenemos que pensar también que en la Argentina hay mucha gente que teniendo dinero tiene sensibilidad social. Hay que terminar con los prejuicios de que el lugar de nacimiento determina el corazón de las personas. Un proyecto nacional es un proyecto de integración social. Un proyecto nacional y federal entrega al vicepresidente de C.R.A. como primer candidato por Formosa y a una monja franciscana que trabaja por los pobres en el segundo lugar. Un proyecto nacional y federal encarna en candidatos hombres de la Unión Cívica Radical, pero deberán reconocer que la mayoría de las mujeres la ha puesto en la coalición cívica. Hay ricos, hay pobres, hay distintas identidades. Esa es la Unión Cívica, esa es la de 1890. Esa es el acuerdo cívico y social que tiene que ganar en la Argentina el 28 de junio. Tiene que haber, frente a la discordia, la concordia. La discordia es de aquellos que pensando lo mismo tienen dividido el corazón y dividen el corazón de los demás. La concordia es los que pensando distinto tienen unidad de corazón. Y yo estoy segura que acá hay mucha gente que piensa distinto, pero tenemos unidad de corazón y fe política para cambiar la Argentina hacia el futuro. Dos grandes fantasmas acosan a los pueblos cuando tuvieron tantos fracasos. El miedo a otro fracaso y el escepticismo frente al futuro. No es casual que el gobierno invoque ambos, el miedo y el escepticismo. Porque en realidad si ustedes ven las listas testimoniales, quieren volver a muchos votantes independientes a que no vayan a votar. Porque si todo es tan malo y tan circense, ¿para qué voy a ir a votar? Esas son las dos batallas que tenemos que ganar. Los equipos, las propuestas por años, con Elisa Carca desde el 2000... ¿Cuánto? No me acuerdo. Desde 1997 con el ingreso ciudadano, con Laura Musa, la responsabilidad penal adolescente. Tantos años, tanta propuesta, tanta reiteración y tanta lucha. Ahora llegó el tiempo de ponerle el cuerpo a la esperanza. Hay que salir a ponerle el cuerpo a una fe política inconmovible para otro futuro del país. Y estoy convocando no sólo a los militantes, estoy convocando al pueblo de la nación.